Carlos, en la zona 4, dorsal 39, ya está en marcha. Vamos a llegar a la zona de las piedras. Vuelta en la zona de la zona de la zona. Llegamos de la zona de los puertos. Vuelta en la zona de las piedras. Vamos a ir por arriba. Si, ya está en el Junior. ¿Vuelta al Junior? Es un さco de agua. La zona de la zona de la zona de los puertos. La zona de 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 el INSO. Mira, mira, mira. Es importante que el público, sobre todo de ese lado, se aparte un poquitín. A ver un poquitín los niños pequeños. Por favor, no voy a ser que el camión vuelque hacia la izquierda. Un poquitín. Una bolquita de patates. Tenemos al Univoc en posición de foto. Ahora, tenemos al Univoc en el Espíritu. ¡Vamos! 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 Necesitamos en la puerta de la zona 3 al dorsal número 37, Corulo. Mientras sigue participando Juan Carlos, dorsal número 39, en la zona número 4. Vamos a dar otro lado que es menos gente. ¿Lleva mucho tiempo para allí? No, pero vamos a llegar allá. ¿Lleva mucho tiempo para allí? ¿Lleva mucho tiempo para allí? ¿Lleva mucho tiempo para allí? El rocanteño fuerte de la coche. Es un deluye. Es un deluye. Es un deluye. Vamos a Juan Carlos luchando con las profundas bandas en la zona número 4. Insistimos. Dorsal número 37, Corulo a la zona número 3. Dorsal número 37, Corulo a la zona número 3. Un poco más número 31, $17. Into Guru. Un pelo 23, $19. Un salado número 33 y $20 y $.99 $3. ¿Dans quarterbacking? 7, $11, $14, $80, $15... Un salado Ellis. Un salado número 24 sales duro. ¡Vamos! Los salados Grandesamericanos. Un salado número 24, $250, $ Dil Real.